Yo para más de 20 años de mi vida he estado agradecido con tanta gentileza que esta tierra me ha dado y hoy que veníamos a varias importantes reuniones, primero la reunión con el señor gobernador y la alcaldesa de Pore por las afectaciones del fin de semana, segundo coordinar con el alcalde y con el señor gobernador el tema del inicio de las obras como bien se anunció aquí que durante todo este tiempo hemos venido trabajando y que es un compromiso del presidente Duque que le cumple al Casanare y que le cumple a la ciudad de Yopal entonces muy contento de estar aquí por supuesto acompañándolos en este acto de los 78 años de la ciudad y poder recibir este honor que me hacen el día de hoy Alegro de las características de la obra para Yopal, el muro de contención y lo que viene adelante porque también se analiza el malecón Claro que sí, es una obra muy importante, es un proyecto que cuesta alrededor de 40 mil millones de pesos incluida la interventoría, incluidos los gastos de administración y que se tomaron dos decisiones importantes en concertación entre alcaldía y gobernación y gobierno, es que la obra va a ser contratada y ejecutada a través de la gobernación del departamento del Casanare y la unidad nacional de gestión del riesgo va a contratar las obras de interventoría, todos empujando para el mismo lado para sacarla adelante pero después de esa obra que es lo que sirve, se viene un desarrollo muy importante que es el desarrollo de la vía que va, gracias a Dios que se puede construir con esta obra de este muro de contención y el malecón importante para la ciudad de Yopal y otras obras complementarias o sea realmente es el despeje de esta zona, la seguridad para los ciudadanos un compromiso que se cumple y todos trabajando de la misma mano, municipio, departamento y nación Tenemos entendido que esto involucra recursos también del orden regional ¿Cuánto coloca el gobierno nacional? ¿Cuánto debe colocar el departamento de Casanare? ¿Y cuánto debe colocar la administración de Yopal en esta primera fase del malecón? Todos los recursos de esta primera fase son por parte del gobierno nacional de todas maneras ahorita en el convenio que se va a hacer con la gobernación la gobernación va a colocar unos recursos, están estudiando cuánto va a ser para poder complementar estas obras y sacarlas adelante y no solamente eso sino el compromiso de seguir hacia adelante con lo que mencionábamos, el tema de las vías y el tema del malecón ¿En qué tiempo podría estar terminada esta obra, doctor González? Nosotros esperamos iniciar obras a final de año aprovechando el verano que se viene para acá acordémonos que el verano siempre nos acompaña entre los meses finales de noviembre hasta el mes de abril y esperamos darle absolutamente con todo a ver si en un proceso entre 8 y 12 meses la podemos sacar adelante ojalá lo podamos hacer en menos tiempo, vamos a ver las propuestas de los contratistas y por eso hacerle el seguimiento y sacarla adelante De otro lado, director, el tema de la pandemia y las recomendaciones para el departamento de Casanare y el respaldo que se va a seguir dando por parte de la unidad nacional de gestión de riesgos y desastres para enfrentar esta dificultad que se viene dando Claro que sí, es un compromiso muy grande no solamente de la unidad sino de todo el gobierno El presidente Iván Duque a través de diferentes entidades e instituciones del gobierno de los diferentes ministerios ya ha venido respondiendo a Colombia y ha venido ayudando en lo que nos corresponde a nosotros el tema de las ayudas humanitarias que a través de la unidad se han hecho para los adultos mayores, para población vulnerable y a través también de todo ese trabajo grandísimo que ha hecho el Ministerio del Interior en cabeza de la ministra, de los viceministros hemos podido llegarle a más de 1.900.000 familias de Colombia que son cerca de 10 millones de colombianos con los temas de las ayudas humanitarias y las recomendaciones no nos debemos olvidar el virus sigue ahí, no se ha ido ni se ha quitado en ningún momento tenemos que tener las recomendaciones de usar el tapabocas permanentemente evitar las aglomeraciones, lavarnos las manos y tener todos los cuidados con el distanciamiento y con las respectivas recomendaciones que a través del Ministerio de Salud nos hacen a todos los colombianos Doctor González, en tema de invierno ¿cuál es el balance que podemos entregar en esta zona del país? Nosotros terminamos la primera temporada de invierno que arrancó desde el 15 del mes de marzo y terminó el 15 del mes de junio estamos en la segunda temporada seca si se puede decir, nos ha ido muy bien porque esa combinación de agua y de sol nos ha ayudado enormemente cuando se han presentado algunos incendios viene el aguacero y nos ayuda cuando hay una inundación viene el sol y nos ayuda realmente este año ha sido relativamente bueno pero le doy un dato en la primera temporada de invierno que repito, terminó el 15 de junio se afectaron 27 de los 32 departamentos alrededor de 58.600 colombianos resultaron afectados y tuvimos más de 205 eventos entre granizadas, vendavales, inundaciones, deslizamientos que se presentaron por el tema de las lluvias desafortunadamente cerca de 10 colombianos perdieron la vida y comparativamente con otros años fue una temporada que nos fue bien y pudimos trabajar y pudimos con las entidades de nuestro sistema quien le haga un reconocimiento responderle al país muchísimas gracias Doctor José González, antes de irse, el hablar de Casanare al hablar de Yopal se le hincha el corazón y brotan esas lágrimas de sentimiento claro, tenía unos sentimientos muy encontrados porque vea, nosotros desde que arrancó esto desde el primero de febrero no hemos parado un solo día un solo día, ni sábado, ni domingo, ni festivo son casi 20 horas diarias de trabajo desde alta hora de la madrugada hasta la medianoche y recorriendo el país y ayudándole pero esto que se nos vino encima es como su nombre lo dice, una pandemia y como yo lo describo, un mega desastre permanente y en todo Colombia yo creo que aquí hay que resaltar a muchísimos colombianos que le han respondido al país en cabeza del presidente Duque a muchísimos mandatarios locales como es el caso de Yopal y departamentales como es el caso de nuestro gobernador que le han podido responder y hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que con juicio acaten las normas y sigamos nosotros previniendo y actuando de la manera como debe de ser muchas gracias